El 2014 ha dejado imágenes muy emotivas en Ipurua. Vicente Oyarzabal también está disfrutando junto a su hijo. Atrás queda su andadura como jugador en el equipo armero. Ahora vive el fútbol de otra manera. Y bueno, pues hoy es el día en que al venir el primer equipo grande, de verdad, que están de fiesta, de todo lo que ha trabajado este club y esta gente para... Los dos están viviendo unos momentos muy especiales con el Eibar. ¿Quién le iba a decir a Vicente que iba a ver junto a su hijo un Eibar Real Madrid en la misma categoría? Yo creo que este partido es especial para todos, para el Madrid también yo creo. Los sueños, si no los peleas, si no los tienes, nunca los vas a conseguir. Y que venga un Real Madrid a Eibar es que se ve en la calle, es que parece que son San Juanes. Todo es posible con esfuerzo y sacrificio. Cada día son más los jóvenes que defienden los colores del equipo armero. El Eibar está de moda. El trabajo que hicieron muchos en el pasado está dando su fruto.